La revista Cocina Rica, todos los días en tu mesa y productos Ochi. El gusto de hoy con el sabor de siempre. Presentan a Luana Bombeí. Con la participación especial de Coti Parry, Morcha Morocha, Betsy y Lolo Pocho en Cocineritos Con los auspicios de Productos Edward, las cosas más ricas hechas con amor. Copalza, una empresa, un proveedor, muchas soluciones. ¿Vos fuiste con ti? Me falta una cúpula. Parry, ¿vos fuiste? ¿Qué cosa? Me falta una cookie. ¿Conocés estas galletitas? ¿Qué cosa es? Me falta una. Ah, no me digas. Que tengo que tener para mi preparación. ¿Se habrá caído por ahí? ¿En el piso? Sí. ¿Cómo se supone que yo iba a hacer ahora esto? Lo sacude un poco y listo. Chancho limpio no engorda. La arregla en los cinco segundos. Parry, yo tengo que usar para mi preparación ahora. Ay, bueno. Qué delicado. Tanto, voy a hacer tantas cosas por una galletita de morondanga. Perdóneme. Yo tengo que armar unas tortitas. Y tengo impar. O sea, voy a poder armar solamente una. Bueno, ¿y para qué más? Si la gente con una llave te sobra, tiene que aprender y puede hacer de su casa. Por eso no nos vas a comer. No quiero comer. No me interesa. Porque estaba comiendo recién. ¿Qué nos va a querer comer? Me vino Mila aquí toda acá de la mesa. ¿Quién las hizo? Yo. Guácala. Ah, no le gustó encima. Ah, con que así estamos. Sos malo. Me voy a vengar de vos. Y va a ser dulce. Más dulce que mi galletita va a ser la vengar. Linda, preciosa. Ella te enoja. Hola chicos, ¿cómo están? Te enojadita, te enojadita. Hoy hacemos unas tortitas especiales de frutillas, ¿sí? Como ya les comenté, ¿se acuerdan de esas de que hicimos cookies? Sí. Bueno, esas mismas cookies las podemos utilizar para armar estas tortas. Esas son las que hicimos la semana pasada que están duras como piedra. No, hice otra vez. Y te comento que tenemos crema chantilly. Son cookies momificadas. Y vamos a usar frutillas. Obviamente que pueden variar. En vez de crema puede ser dulce de leche. En vez de las cookies puede ser un bizcochuelo. En vez de frutillas puede ser, no sé, lo que a ustedes se les ocurra para ir armando esto. Yo la propuesta que traje es usar las cookies con la receta de la vez pasada. Que no me acuerdo cualquier día fue exactamente, pero hicimos cookies ya en el programa. Frutillas y crema chantilly. Es la idea. Ustedes pueden ir cambiando como más les guste. El juego, querido. Estás muy ocupado, Pérez. Tu copiatín. Se te perdió el copiatín del juego. Andá buscando. ¿Cómo se llama el juego? Chau, chico. Chau, chico. ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Ah... Un... ¿Qué es? A un camarógrafo veo. ¿Un qué? A un camarógrafo porque me tapa completamente el televisor. Es un tan gordo que me tapa tu televisor. Eh, parece... Parece un... ¿Qué? ¿Puedo decir lo que parece? Porque por ahí era cierto, así sin querer. Diga. Empieza con P. Sí. Y termina con O. Eh. Y tiene dos palabras. Sí. ¿Está bien? Empieza con P, termina con O. Y tiene así como muchos... Es como un... ¿Cómo se llama? Es un animalito roedor herbívoro, cuya característica más notable es la de que cubren sus cuerpos. Es modificado en espinas y púas situadas a lo largo del dorso y en los laterales del cuerpo, como ocurre en algunas especies presentes desde la cabeza hasta la cuarta. Es todo peteado, ¿viste? Parece la E. de Jigipti, las patitas de la E. de Jigipti, suena así. Es pequeñito. Sí. Es un roedor. ¿Cuánto suele pesar un...? Aproximadamente pesa cuatro y medio a trece kilos. Bien. Pueden tener más de treinta mil púas sobre la parte dorsal. Para defenderse eso, ¿no? Que las usa para defenderse. Porque estas pueden ser lanzadas contra el depredador. Las púas son de amarillento blanco y la punta es oscura. Las más largas se localizan desde el anga y las más cortas son los cachetes. Vive en las regiones cálidas de Asia y África. ¿Terminó? Terminó. Muy bien. Vamos a vernos un corte y en el siguiente regresamos y fácil el juego de hoy. Viene el chanchi y veamos cómo hacemos estas tortitas especiales de frutuja. Ya regresamos. ¡Ajá! ¿Qué pasó? Estoy pensando. ¿En qué? Yo pienso de vez en cuando. Estaba pensando en la inmortalidad del cangrejo. ¿En la inmortalidad? Sí. ¿Cómo es eso? Tontera que se me ocurrió a mí. Yo estaba pensando en que este es el bloque del chanchi. ¿Y qué tiene que ver el cangrejo con el chancho? No, ahí viene justamente, mirámoslo justo. ¿Qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué te va? Hoy no, o sea, nuestra receta no tiene nada ochi porque es dulce. Ajá. Pero como vos sabés, ¿qué tal? Como vos sabés, podemos hacer siempre una picadita, un sándwich con jamón. Porque los productos ochi siempre son bien recibidos. Así mismo. Son parte de nuestros sabores tradicionales con tantos años, ¿eh? Por supuesto, las más antiguas, 62 años de tradición. ¡Qué bárbaro! Vamos a ver lo que nos da y nos muestra el señor director en este BTR. Veamos. Ochi, el gusto de hoy con el sabor de siempre. Ochi, jamón cocido, jamón crudo, panceta, mortadela, fiambres, morcillón, salamitón, snackers. En fin, una variedad de embutidos para que la disfrutes en familia. Los productos Ochi son aptos para celíacos. Ochi, el gusto de hoy con el sabor de siempre. Para todos los momentos de tu vida. Nos preocupamos de su salud con un producto comestible de primera calidad y también nos preocupamos de tener una mejor calidad de vida con consejitos como el que ahora damos sobre vialidad, sobre tránsito para manejar más seguro y llegar seguros a nuestros hogares y nuestros trabajos. A nuestras casas. También y tener un tránsito más ordenado. Los vehículos tienen ciertas medidas de seguridad para evitar, por ejemplo, lastimarnos en caso de accidente. Uno de los más importantes es el cinturón de seguridad. Sí. A veces la gente no lo usa porque le causa molestia. Pero en caso de un accidente y que el auto se vuelque, por ejemplo, ocurre que la persona no puede controlarse adentro y puede salir disparada fuera del auto y sufrir gravísimas heridas, inclusive la muerte. Sí. En cambio, el cinto de seguridad lo mantiene pegado al sillón del auto y evita que usted se golpee. Porque mucha gente ha tenido graves accidentes y su estado ha sido muy calamitoso por no usar el cinto de seguridad. O al revés. El accidente fue tremendo y se salvó. Se salvó y no le pasó nada por él. También los vidrios, por ejemplo, antiguamente los autos tenían vidrios comunes y corrientes que cuando se quebraban por un choque se convertían en verdaderos cuchillos. Cuando apareció el vidrio inastillable fue una gran ventaja porque ahora el vidrio se degrana como bolita o se queda pegado porque es un sándwich de vidrio con un plástico que lo mantiene unido. Entonces, hay personas que cuando pierden un vidrio, como el vidrio es más caro, eligen poner un vidrio común. El vidrio común es lo más peligroso que hay porque puede producir gravísimos cortes, inclusive la muerte. Así que, medidas de seguridad, tengámoslas presentes para tener un mejor pasar y llegar sanos y salvos a nuestro destino. Así, en las casitas, ¿verdad? Que es lo más lindo de llegar a la casa después de un día. Usted lo ha dicho. Están agitados. Sí. Muy bien. Llegar porque no se espera la familia, llena de amor. Sí, muy bien. Y de alegría. Bueno, yo voy a hacer la crema centillico falsa. ¿Sabes cómo se hace eso? No tengo idea. Bueno, se compra el polvito, viene en forma de polvito, la crema. ¿Viene en polvo? Sí, es como un polvito. Ya. Tenemos agua bien fría, bien, bien fría, es importante eso, ¿sí? Y lo que hacemos es, ponemos el polvito en un bowl y ponemos el agua y batimos. Y queda la crema. Eso es que es bárbaro, eso hace copalsa. Eso hace copalsa, ya lo tiene así fácil. Fácil, fácil, fácil. Buenísimo. Es, mirá. Voy a poner el agua. Agua bien, bien, bien fría. Y vamos a ir batiendo. Importante que esté fría. Cualquier cosa pueden seguir las instrucciones que trae en el empaque, ¿no? Ajá. Pero es importante que sea copalsa. Porque la crema centillí es difícil hacerla, ¿eh? Así no, sale perfecto, sale perfecto. Mirá, les voy a mostrar ahora cómo sale. Hay que ir batiendo. Si tienen una batidora como esta, eléctrica, es mucho más fácil otra vez. Porque la batidora de mano capaz que cansa un poquito. Vamos a dar un corte y ya regresamos. Una vez, ¿qué tal? Bien, ya cada vez que hay cositas dulces yo vengo porque me gustan mucho. ¿Te gustan las cosas dulces? Sí. Y también me encantan, es súper. Y le he hecho aquí un chiste. A ver, ¿cómo es? Cuéntame un poco. Están Pepito y sus amigos en el aula y llega el profesor y dice, hoy vamos a aprender los colores. A ver, ¿cómo se hace el color verde? Muy fácil, responde Susanita. Mezclando el azul y el amarillo. Sí. Bien, dicen todos. A ver, ¿y cómo se hace el púrpura? Y Caimito dice, mezclando el rojo y el azul. Sí. A ver, Pepito, dime cómo se hace el café. Muy fácil, profesor. Con leche y azúcar a gusto. Le gustó, chica, súper poderosa. ¿Qué le estaba imitando a Berti? ¿Eh? ¿Le estaba imitando a Berti? ¿Le estaba imitando yo? Sí, qué loco que es usted. Todo lo que él dice yo estaba remitiendo. ¿Viste? Bueno, a ver, vamos a armar entonces. Voy a armar impar porque alguien comió mis galletitas. Yo no comí nada, ni las probé siquiera. En realidad, casi la comió, pero después se le cayó al piso, entonces no la voy a utilizar. Deme la calle y no, yo la voy a utilizar. No, no se preocupe, no me voy a comer nada, por no pedir permiso. Ahora quedó mal yo, no voy a poder presentar mi plato, mi receta. Bueno, vamos a ir armándose. Lo que voy a hacer es poner un poquito de crema. Así. Un poquito de crema. Directamente acá o con una manga, también la pueden poner. Crema abundante. Le ponemos las frutillas. Voy a usar una cucharita acá. Ponemos un poquito de frutillas. Pueden ser frutillas naturales, cortadas nada más, o pueden poner un poquito de azúcar para que sea más dulce. Ajá. Sí, como ustedes prefieran. Yo le puse un poquito de azúcar. Sí, porque la frutilla es media ácida, yo le puse un poquito de azúcar. Yo le puse un poquito de azúcar para que también tenga esa admíbal que crea, ¿no? Claro. Entonces queda más rico. Entonces ponemos ahí, tapamos. Ahí, ahí. Y ahora sí con la manga vamos a usar para ir decorando por encima. Es como una torta eso. Claro, son tortitas. Vamos así decorando un poquitito. Mirá un poco de poquitito. Y le pongo... Podemos decorar con... ¿No quiere que le tenga la manga yo acá? No se preocupe, no necesito su ayuda. Porque usted me come todo, 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 todo desaparece. Bueno, yo acá agarré una frutilla y lo que hice fue la corté acá para presentación así. Esta la voy a poner acá. Voy a decorar con granitas de colores. Acá tengo almendras fileteadas, ¿sí? O sea, sin la piel sería, sin la cáscara. Le ponemos unas almendras así. Y queda listo, listo, listo. Como ya les dije, es una idea. Si no les gusta la frutilla, le pueden poner otra fruta. En vez de crema, dulce de leche. En vez de las cookies, un bizcochuelo. Ir armando como ustedes les gusten. Ya sería otra comida. Ya eso, pues si se va a cambiar todo. No, pero es una idea, puede cambiar. Si por ahí no les gustan las cookies, qué sé yo. Puede ir armando como los dos. O una hamburguesa va a ser eso. Le pone carne adentro, pasada por la parrilla y una hamburguesa. Tiene más pintura de juego. Bueno, seguimos hablando de este simpático animalito. Es un animal de hábitos nocturno, es un animal de hábitos nocturnos. Hasta el suelo. Ya sabes lo que es, ¿verdad? Sí, yo sé. Sí, yo sé. Yo sé, yo sé, yo sé, porque es bastante, bastante fácil. Bueno, con esto nos vamos a un corte pequeño y en el siguiente vemos ya emplatado esto. Vamos a un corte y regresamos. Cortitas especiales de frutilla. Quiero que vean cómo quedan. Yo las otras dos hice antes porque no sabía que no me iba a dar el tiempo. Por suerte que hice antes porque si no me va a quedar sin plato. Ya que alguien comió. Bueno, los ingredientes que utilicé son 8 galletitas tipo cookies. Tipo galletitas. Claro, pero que están riquísimas. En el programa, hace unos programas atrás hicimos ya la receta. Así que por ahí pueden buscarlo en YouTube para ver cómo hacer las cookies. Que tenemos todas. Dura como bien. Como están todas las recetas ahí. Entonces pueden buscar ahí y van a ver cómo hacer las cookies. 500 gramos de crema chantilly copalsa. Frutillas a gusto. Almendras peladas, cantidad necesaria. Y confites, cantidad necesaria. Y queda así. Con la manga es lo que le da la terminación esa, ¿no? Claro. Pero nada más que eso. Quiero que me digas cuál es el animal. Bueno, señoras y señores. Yo creo que ya todos se dieron cuenta de qué estamos hablando. ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué animal es? Ahí aparece en pantalla el famoso, simpático y agradable, ¡Puerco Espín! Mira qué lindo. Qué lindo que sos. ¿Viste el Jess? Es muy simpático. ¿Qué? ¿Cómo se llama? ¿Espinitas? Espinitas, sí. Pero qué maravilla lo que es la naturaleza, ¿no? Lo que es la... ¿Cómo la naturaleza le creó una defensa para que no lo ataquen los depredadores? Así mismo, increíble. Los pelos los convirtió en púas con las cuales se defiende. Con las cuales se defiende. Qué maravilla. Muy bien. Y seguramente también está en peligro de extinción, porque animales que nombramos están en extinción. Bueno, y con esto nos despedimos. Espero que hagan esta receta porque es muy, muy, muy buena y muy rica. Chau, chau. Nos vemos en el próximo programa. ¡No me mandan el pez! ¡Niangie! ¿Qué? ¡Niangie! ¡Chau, yes! ¡Suscríbete al canal! Buenos días en tu mesa y productos Ochi, el gusto de hoy con el sabor de siempre. Presentaron Cocineritos, con los auspicios de Productos Edward, las cosas más ricas hechas con amor. Copalsa, una empresa, un proveedor, muchas soluciones. Fue una realización de Alicante.